Hemos estado fuera de cámaras farmeando un pelín porque ya sabéis que ayer lamentable espectáculo A la cabeza, métete cuando quieras Ya estoy entrando Estaba poniéndome yo también en directo Ah, dale ¿Qué tienes? ¿Qué llevas? ¿Tienes gancho? No, tengo una taza ¿Quieres una taza? No, toma, un gancho para ti, para tu cuerpo A ver, un momento, que paquéis el libro Tu balsa es tu hogar ¿El libro? ¿Qué libro? Dale, dale a la te Espérate, que a ver si pican Ay, mierda, no se está cocinando el tiburón, cabeza Muy mal, ¿eh? Claro que no se está cocinando el tiburón, si no tenemos nada Coño, había madera ahí dentro, perraco ¿Hay madera? No hay madera No, ahora ya no, ¿por qué la he cogido yo? Toma, hazte una esta, hazte una chanda Por si hay árboles Bueno, a ver, hay, seguro Sí, necesito seis de madera Voy a morir de hambre, ¿eh? Ah, seis de madera Buah, pues complicado Como no vayas para allá Toma, toma, toma Vete y vete picando un árbol Haz cosas, mientras yo voy a comer Te voy a currar, yo a comer Y voy a investigar este tornillaco Mmm, que rico Te ha dado un bocado Vamos a investigar el tornillaco Y mira, me dan la caña buena Macetero grande Hacha de metal Y anzuelo de chatarra Ojo ahí, ¿eh? Vale, habría que hacer un lingote de metal Plasta vegetal Pero escúchame Vale, la banderita Ladrillo húmedo Esto hay que hacerlo ¡Ay! Puedo investigar arena, creo Que tenemos arena Arena y arcilla Y tenemos semilla de palmera A la cabeza Sí, sí Pero esa es para plantar Esa no se puede investigar Ya, pero la semilla la plantamos Y tenemos para Tener madera Ya Vamos a poner uno de arena No, la arena ya la investigué Arcilla Investigado El suelo de la barca ¿Cómo? Ah, la arena no se puede investigar Y la arcilla ya está investigada Bueno Semilla amarilla ¿Para qué será eso? ¡Date prisa! Mira al tiburrón Me lo voy a cargar Al hijo puta este Ah, me ha dado El perraco Bueno, no pasa nada Está controlado ¿Dónde está? No le veo, eh No le veo No le veo No le veo ¡Ay, que viene! Toma Toma, perraco Es que la carne de tiburón Alimenta A base de bien, eh ¿Qué? Un cuervo ¡Ah! 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 ¡Que no te maten! ¿Qué está haciendo? ¿Qué viene? Mira un pollo Pero no tenemos el lanzarredes ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Dónde estás, cabeza? ¡Ah! Ese es el que venía por mí No, 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 no No es buena idea Investigar esta isla todavía, eh No Si acaso pillar madera y eso Pero ya está Hay mucho animal aquí No tenemos armamento bueno ¡Ay, va! Que me deja caer la piedra Sí, te escalabra el puto pájaro ¿Dónde estás? Que no te veo Detrás de ella ¡Qué perraco, eh! Detrás mía ¿Dónde? ¡Ay, que viene el jabalí! Sí, ya lo veo ¿Será muy duro? No sé si será muy duro No me la voy a jugar Pero es comida Es comida, pero... ¡Que viene a por mí! El jabalí... ¡No, no, no! ¡Ah! No te la juegues, no te la juegues Madre mía, si es más grande que tú El jabalí Pilla madera y olvídate del jabalí Déjale a su rollo al chaval Ya habrá tiempo de venir Está ahí, no se mete con nadie Aunque está viniendo para acá, eh Ah Espérate, a ver si podemos subir más No, por aquí no puedo subir ¡Hala! ¿Qué hace? ¿What? El jabalí este Hace unas movidas más raras ¿Cuánta madera llevas? 40 Vale ¡No! Me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Nada, nada No hace mucho daño No, pero estoy a dos toques, cabeza ¡Buf! Yo no sé cómo no me ha matado ¿Que vamos a la barca? Sí, vamos para allá Le estoy pinchando Pero no hago nada, eh No se muere, tío Debería guardarme la lanza Para el colega Sí Piedra Estoy intentando cargármelo No, me va a matar Me falta un golpe y muero ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Hijo de puta! Voy, voy, voy a la barca, eh Vamos a la barca De una Hijo de puta, eh Jabalí cabrón Arena y arcilla Voy a hacer Dos Pues dos Hay que ponerlos a secar, eh Uno Dejo aquí una de arena y dos de arcilla Vale Pero creo que con eso no nos llega para otro, eh Hace falta más arena Mira, tengo aquí más arcilla, coño Una de arena y dos de arcilla Pues Si Es que, claro No tenemos Ah, vale Has pillado bien de madera ¿Necesitas comida? Pues hay aquí un pescado cocinado, eh Ya Estoy comiéndome los sandías Ah Hemos hecho otro barril Fuera de cámaras Otro baúl de estos Mira el cabeza Con una sandía en las manos Si es que no tenemos plástico, tío Vámonos, eh Nos vamos a ir A la verga Lupe Cabeza La desalinizadora Ojalá se pudiera hacer Pero cabeza ¿Qué hace? Madre mía Mira, 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 mira Que se nos escapa ¡Se nos escapa! Voy a morir de hambre Voy a morir de hambre Se va a escapar ese barril, eh Va Voy a por él Voy a por él Voy a por él Me la juego Rápido, rápido, rápido Venga, me meto al agua A ver si le entretengo ¿Dónde está? Voy, voy para allá Voy para allá Ya está cogido Sube, súbete Aquí estoy A ver qué me han dado Un paquetito sorpresa ¿Preparado para el unboxing, cabeza? No estoy seguro Venga, va Has aprendido sofá Me gusta Para estar sentándome Mientras me fumo Los cuatro porros En la lata Sí Te gusta fumar porros En lata, eh Eres un perraco Vale, tengo ladrillo seco Lo voy a investigar, cabeza Investiguemos Y me dan El alto horno Ahí está Y el alto horno Habría que hacerlo, eh Hay que hacer el alto horno Ah, sí Mirar cabeza No va por barriles Ni nada Eh Ahí está Ahí, ahí Ahí te he visto rápido, cabeza ¿Y el hacha? ¿La tienes tú? Eh, sí Vale No, la he dejado en un barril Pues la voy a coger Porque si no No podemos pillar De decir adiós Bueno Oh, me voy a morir de hambre Es que me muero de hambre, tío La remolacha sigue cocinándose Joder ¡Qué estrés de juego, la virgen! Tengo paquetito Tienes paquetito Vas a hacer un embossing Voy a pillar madera En lo que tal A tomar por culo Se ha ido el hacha a la verga Cortinas Bueno Eh, hay que hacerse un hacha, cabeza Yo no te digo nada Y ya Está mordido Un coco Este coco sabe lo que va a pasar, ¿no? Que pesado es, eh Es cansino, sí Dos mangos Buah, me van a saber a gloria Ya no hay más árboles Ni nada Lo que habría que Centrarse Mira, una sandía Habría que centrarse En pillar arena Y arcilla ¿Hay algo para comer? No No, voy a pescar Pesca Hazte una caña Ah, patito, hijo de puta Hazte una caña buena ¿El que ha roto? Una tabla Sus putos muertos Espérate que vea por él ¿Dónde estás? Ven, ven Vení, vení Bajá Toma Toma Hijo de puta Ven, ven Vuelve, vuelve ¿Dónde está? Vamos, vuelve A casa por Navidad Como el almendro Joder ¡Hala, muerto! Hijo de puta Dame los cuatro trozacos de carne Y la cabeza se la dejamos Para que desaparezca más tarde Los lighthacks, eh ¿Te gustan mis lighthacks, cabeza? No me digas que no Porque me estarías mintiendo, eh ¿Tienes gancho? Si tienes gancho Vente a echarme una mano Lo estaba pescando Porque no necesito comer Ah, bueno, sí Pesca, pesca Venga, va Yo voy recogiendo movidas ¿Esto qué es? ¿Arcilla? Creo que sí Ahí, ahí, ahí Arcillaca, arcillaca Más piedras Me ahogo ¡Me ahogo! Vale No me ahogo Mira, tengo una ostra Para hacer un nido de gaviotas, cabeza Y yo un siluro Que no podemos No, el siluro guárdalo Hasta que no tengamos la barbacoa Se me ha roto el gancho Increíble ¿Quieres un mango? Me lo debería comer yo, eh Me lo voy a comer Sí Estoy hecho una puta mierda Toma Con un poquito de sal Está muy rico Toma, organiza, cabeza Que voy a seguir Que organice Si no hay hueco Para organizar cabeza de nabo Tú organiza Y si tienes que hacer otro de estos Lo haces Vete haciendo ladrillos Y los pones en el suelo No sé cómo se hacen Coño, eh Voy por equipo Se hace con arcilla Y arena Aquí en el Donde el tornillito Ladrillo húmedo se llama Hazlo y los pones en el suelo Que yo ahora vengo Una caja misteriosa A ver Clavos Chatarras Cristal Oh De puta madre De hecho yo creo que vamos a hacer dos hornos Sería lo suyo Para en uno hacer unas cosas En otro hacer otras Y esas movidas Y con una más Tengo para otros tres Vale, ya tendríamos para un horno Pero voy a ver si sacamos Para hacerlo lo máximo posible Lo suyo sería ir expandiendo la balsa Pues si hay madera allí Expándela Se me ha roto el gancho A ver, tengo para hacerme uno ¿Y cómo vamos de plástico? Es que... Pues necesito yo dos de plástico Casualmente Solo cuatro O sea que... Pues qué bien No voy a expandir No, no expandas de momento Espérate que voy para allá Voy a hacerme un gancho Y te doy cosas Para que organizes Si quieres ir para abajo el agua tú Vete tú No, estoy bien Está aquí Ah, me ha dado para dos Solo me ha dado para dos ¿No hay más arena? ¿Hay más cosillas por aquí? Tengo arcilla Dos de arcilla Dos de arcilla Dámela, dámelas Gizmi, gizmi Ahí Vamos a hacer otro ladrillaco Y... Ahí la llevas Me voy a hacer un ganchaco de estos Anda, ahora me falta una tabla Qué bien ¿Dónde están las tablas? Aquí Dame esto Voy a guardar movidas Coño, si hay aquí un ladrillo Vale, pues nos faltan cinco Vale, nos faltan cinco cuerdas Para hacer nuestro primer salabre, cabeza Me estoy muriendo de hambre Te he dado todo, todito De hecho te voy a dar el hacha también Y el martillo Y esto Que voy a... Voy a seguir Aunque me tendré que cargar al pesado este seguramente Voy a buscar más arcilla, cabeza ¿Para qué la hablaste a vegetar? Hay que meterla en el horno Y puedes hacer botellas Y cosillas de plástico ¿Sabes? Se llama Bruce el tiburón, eh Y al que no le gusta Que se joda Porque sí Porque me recuerda al de Buscando a Nemo Ah, sí, a mí también Ay, qué mordisco me ha metido Te has tirado un follón justo cuando me ha mordido, macho Pilla, pilla plumas Investígala si quieres Y me dices lo que te desbloquea Tengo fe Este pájaro está sin nido Y puede volar Ven, ven Vení, Bruce Vení Es un actor No muere, en verdad Somos buena onda Por eso tiene nombre Siempre es el mismo tiburón ¿Cómo que pasa el pelotas? Hace mucho calor Me da para hacer una mata Una brocha Voy a volver, cabeza Voy a volver Que me estoy alejando Y me voy a morir de sed Pero, pero, pero Como dijo el Barbero Vamos desde arriba Va de nuevo Todo con las manos al cielo No viesen el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el Barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba De nuevo Te gusta Te encanta Hay agua preparada, cabeza Me voy a morir, eh Sí, mira Tenemos pasta verde Y podemos hacer aletas, tío ¿Pasta verde? ¿Pero ya has hecho el horno? No, no No, pero podemos hacer las aletas Para que te mangan mejor en el agua Ah, vale Pero luego las hacemos Que te calles tú, puta Las aletas, pero te deja Eres una puta ¿Has investigado eso, entonces? La pasta verde La tengo que investigar La investigo Investiga, investigala Sí, sí ¿Pero cómo has conseguido pasta verde? Ya está Hola, qué pedazo de arco Arco básico Ahí, ahí Botella vacía ¿Cómo has pillado pasta verde, cabeza? Me pregunto yo No lo sé He estado aquí Qué raro Si esa pasta solamente la consigues quemando ¿Sabes? Dame ladrillacos Dame los ladrillacos Los he metido en... Ladrillacos A ver qué más pedía para el horno A ver Alto horno Me faltan cuatro de chatarra Dame estos veinte Creo que eran clavos, ¿no? Hemos dicho Vale, me falta un clavo Hombre, ya que está esto aquí Cabrón Eh Aparta, Bruce Oh, se me ha roto Se me ha roto la mierda esta, tío Ala Mira lo que hay aquí, cabeza ¿Te gusta? Y al que no le gusta Que se joda Ahí la llevas Ala, me tengo que hacer una lanza Toma ¿Qué me das? Ahí, perfecto Vale, voy a coger esto, por ejemplo Y vamos a ponerlo aquí Mineral Y colocamos tabla Ala, esperar que se funde té Hostia, lingote de titanio, tío Polvo explosivo Lingote de cobre Madre mía ¿La bisagra hay que aprenderla o...? La bisagra... Sí Pero con metal Y el tornillo igual Cuando queme el primer lingote Vas a flipar Pedrito No, pero... La bisagra hay que investigarla Sí, claro No, 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 no La bisagra ya la investigué yo, creo A ver que investigue el lingote de metal No, pero espérate Que lo quiero ver, loco No la investigues todavía Yo peleando Y él investigando, eh Tú lo ves normal Agilizando el proceso, chaval Pues no Ala, ya está Bruce muerto Hostias Espérate, espérate Hostias Hola Ahí, ahí Aquí tengo el lingote de metal Trae, a ver Vamos a investigar Vamos a investigar ¡Pum! ¿Y qué me ha dado? A ver Mira, tenemos Tornillo ¡Pum! Bisagra ¡Pum! Lanza de metal ¡Pum! Pala ¡Pum! Cizallas ¡Pum! Lanzaredes Ah, no, lo de antes no era una lanza ¿Qué era? Flechas Serían flechas Lanza Ancla fija Barbacoa Olla Una brocha Una maca Sí Una red Un arco más bueno Y las aletas Que decías Ah, y la botella de... Plástico Sí La botellaca, tío Vale, espérate Ahora vamos a quemar Eh... Tengo que ensanchar esto Y ahora sí que sí Coger plástico Y esas vainas Sí Vale, estoy procesando algas Para que luego nos dé más cositas Estás cocinando De esto me va a comer este filetón Mmm... Ancla fija es importante Sí, hay que hacerla Hay que hacerla Pero yo creo que habría que... Que ampliar Lo que dice el cabeza Lo que dice el cabecita loca ¿Hay madera y plástico? ¿O no tenemos? Madera, cuatro de madera Uf ¿Nos vamos? O me espero Hola Sam Buenas Eh... ¿Qué hacemos? Aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Eh... En principio... Bueno, queda arcilla y cosas Pero vamos ¿Tienes tú dos tazas por un casual? Sí Claro Dame una, por fi Ahí Tengo mucha sed Mmm... Este señor no se quiere estar ¡Yo estoy alteraísimo cabeza! ¡Por Dios! Tengo... Tengo la plasta verde Investiga, investigala Y me vas diciendo Ay, mira el cadáver del pobre Bruce A ver, dime Cuéntame Un cuento Ah, está investigada Vale, pues Pues espérate, espérate, espérate Tranquilidad, eh El exprimidor pide placa base El exprimidor Bueno, pero olvídate Olvídate ahora mismo de la placa base ¿Cabeza? ¿Qué? ¿Quieres una cabeza de cabeza? ¿Quieres ponértela? Quípatela ¡Ay! Plumitas, plumitas Esto creo que no está ni quemando ¿Cómo vamos a equipar? En... En los apartados del inventario Que parece ropa Póntela ahí No hay madera, tío No tenemos madera Uf Sí Qué duro, eh No sé dónde me dices cabeza Joder, abre el inventario Inventario ¿Y no ves que hay un... Debajo de tu inventario hay como cinco apartados con una camiseta? ¿Los ves? No ¿Cómo que no? Tabulador Inventario del medio ¡Ay! ¡Ay! ¡Mírale! ¡Qué majo! Espérate, espérate, espérate Somos... Somos el clan tiburón, cabeza Espera, que tengo que beber Que tengo que beber Bebe, bebe, bebe Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere, no Agüita de coco, no agüita de melocotón Mmm... ¡Qué rico! Vale, 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 vale Nos vamos a ir yo creo, eh Mira, lingote de cobre Vamos a investigarlo A ver qué ocurre Investigar Mira, tenemos placa base y batería De puta madre Hostia, necesitamos hacer una botella, tío Dios mío Espérate que... Coño, ¿por qué no he aprovechado para pillar más... Para hacer otro horno? Te había matado a Bruce, tronco Se me va la olla, tío No voy a coger chatarra Solo voy a coger... Arena Y arcilla Esto es piedra, creo Esto es arena O arcilla, no lo sé Venga, va, vámonos Y vamos pillando movidas Sí Ala De momento Mira, más plumas A ver, voy a comprobar si me ataca con la polla esta en la cabeza Venga, haz la prueba ¿Me ataca? Me voy, eh, cabeza Se va la barca, eh ¡Sí, que me ataca! ¡Ah! Era una troleadinha, eh La troleadinha que nos metieron Se me va a comir el culo Ya, ya Ala, pero... Pero, ¿por qué la tiras la cabeza? Mete el culo si quieres Guárdala, coño Guárdala Que nunca se sabe Dios mío Todo lo tira La Virgen Santísima ¡Él a la vista! ¡Él a la vista! ¡Madera a muerte, cabrones! Cabeza Es de las grandes ¡Ah, que me he caído! Bueno, algo se podrá hacer Bueno, bueno, bueno ¡Hijo de puta! Ya No espera, eh ¿Tenemos por aquí madera? Algo de madera No, no tenemos nada de madera Hay que alimentar el horno, cabeza No te digo nada, eh Ya está, alimenta El perraco ¡Cabeza! ¡Tocan boxing! ¡Tocan boxing! ¡Ole, ole! ¡Tocan boxing! A ver ¡Desgraciado! Si estoy yendo para allá Para coger todo Has aprendido rosa Una rosa Es una rosa Es una rosa ¡Hijo de puta! ¡Aparta! Vale, ya tenemos Para hacer una botella, eh Vale Que hay que investigarla, por cierto O sea, que la voy a hacer Y la investigamos Ahí hay una caja Que lleva mi nombre Lleva tu nombre Escrito en ella Impreso Uno de plástico Me cago en la puta No me lo puedo creer Que me falte uno de plástico Toma ¿Dónde estás? Dame, dame Ahí está la botella Vamos a ver Que nos desbloquea la botella acá Botella acá Investigar Mira, tenemos Bombona de oxígeno Y unos prismáticos Vale No está mal No está mal Ale, ale Mondongo A trabajar Coño Tierra ¿Tierra? Huevo Panal La tierra es para coger Y poder poner A plantar cosas Coño No, no Pero que hay que investigarla Digo, la tierra Para plantar cosas No te la pide Es lo raro Hay que hacer ¿Hay algo quemando? No, no hay nada quemando Que poca productividad Dios mío Me pongo muy nervioso Solo se puede Necesito cuerda Necesito cuerda Rápido, rápido Quindle, Quindle No tenemos para hacer el este Cabeza Toma, toma Rápido, rápido Rápido Tranqui, tranqui Que soy Soy socorrista Rápido Mira, mira la gaviota ¿La ves? Toma Le he dado, eh No tienes todavía No la tiro ¿Y eso por qué? Porque estamos en medio De un peñasco ¿Qué más da? Damos la vuelta Mira, aquí, aquí Aquí la podemos tirar Tírala, venga A ver, ¿dónde está? Que ya no sé ni dónde la he puesto Venga, tírala Cógela y la lanzas Que yo no la... Vale, vamos a poner más plasta De esta mismo Para ir haciéndonos una botella Que si no... Un jabato Madre, el tiburón ha atravesado la barca ¿Qué cojones? Espera, espera Voy a guardar, voy a guardar movida No nos pongamos nerviosos, señores No tenemos hacha tampoco ¡Ah, que vienen! Vamos, vamos Corre, corre Corre Hay que hacerse de todo Hay que hacerse de todo Hay un cerdo en la isla ¿Uno solo? ¿Uno? Hay 200 Son 200 Son 200 Rubius O sea, a mí se me va a romper la lanza Si es que se me va a joder En breve ¡Hostias! Menudo giro de 360 Que ha dado, eh Ya no tengo Ya no tengo lanza No nos tiene que quedar mucho, eh Dame si quieres el hacha Que voy picando Vale, voy a ir a picar Voy a picar Es facilísimo Sí, pero Coño, cuidado Mira, ya no me quiere Huye Huye de ti Que la... Que la... Ah, que viene a por mí Por el esquivo ¿Este árbol se puede picar? Ah, este no se puede picar Bueno... Tienes el agro, sí ¿Sigue viniendo? Qué pesado Pero jabalí, por favor Bugueate Con un poco de suerte Oh, hay una cueva aquí Misteriosa, cabeza Cruda Uy, uy, uy Oh, oh, oh Y necesitamos la pala, eh Mira Mira, mira Setas Espérate, espérate Que estoy pillando Buah Me estoy volviendo loco He pillado setas, eh Segu... ¿Te gusta mi seta? Mmm Me gusta las setas Siempre Coño, ahí hay una casa ¿Y aquí arriba? ¿Qué cojones? What? Hay antenas ¿Qué coño? Ay, qué pedrólo Me acaba de pegar el perro Le he visto que iba por ahí a escalabrarte Hay una casa aquí ¿Qué es esto? What? Ala Setas alucinógenas Pues ojalá Estaría bien Para olvidarnos de tanto sufrimiento en el mar Aquí hay muchas cosas, cabeza Sí, sí Pero espérate Que he visto una casa Que voy Ahora mismo voy para allá Es que da un toque de la muerte, cabeza Pues andate ¡Es una tienda! ¡Hay una tienda! Socorro Cebo de pesca simple Cubo de basura Pero ¿y eso de dónde coño lo consigo? Un paio, un paio Un paio Un paio, loco Cabeza, socorro Sí, sí, socorro Socorro, dice Que no sé por dónde ¿Qué es esto? ¿Hay una alpaca aquí? ¿Qué? Ojo al pajarraco Ay, el pajarraco La alpaca no te hace nada Mira el pajarraco Si antes me avisa Marcos Antes me pega el escalabrao Me cago en... El tiburón está aquí A la barca, vale Ahí ya Espera, que voy, eh Que voy Mira la alpaca, tío No te hace nada, eh Es maja Es maja Te ignora Y aquí hay algo para escalar ¿Has escalado por ahí, cabeza? No Sí, he subido para arriba Si subes para arriba Te vas a encontrar una tremenda polla ¿Una tremenda polla? Pues voy ahora mismo No subo aquí ni de, vamos Ni de Blas Hay como cositas en plan de... Para meterte la... Espérate que el pájaro me va a matar, eh Un escalabrao más Mira un pollo También corre el pollo, anda Estoy yendo a la barca, eh Buajabalís y su puta madre Socorro Estoy para que me socorran a mí Aulisio, cabeza, Aulisio Ayúdame Toma Toma Eh... Oli Un filetaco pa' ti Y otro filetaco pa' mí Vale Espérate, a ver si puedo investigar La seta No, la seta no se puede Eh... Pues nada ¿Has puesto a cocinar un filete? Mmm No Ala, me caigo y me mata el tiburón Tío, venga ya Ala, voy a perder un huevo de cosas Sí, porque no te puedo meter en una cama No Si hubiera una cama... Me cabreé, wey Pues perdió setas Comida Todos sus muertos También Fatal, tío ¿Tú cómo me ves? Te veo con la cabeza de un jabalí ¿Por qué? Toma, tu filete Anda que me lo pone a cocinar, eh El perraco Porque está tardando en hacerse El cerdo hay que hacerlo muy bien Escúchame, pon algo aquí, cabeza Ahí... Me he quedado sin madera Toma, tengo yo Métale ahí, favor Hay que irse, eh Nos tenemos que ir de aquí Nos guste o no, nos tenemos que ir No tengo lanza No tenemos madera He sufrido una muerte estúpida Hay que irse ¿Pico? Es el hacha No La he perdido Qué triste Muy triste, eh Vámonos, vámonos Antes de que a este le dé Por tocarme los huevos Filete, filete Filetaco Filetaco No está mal Filetaco Pon el filetaco Pon el filetaco Ahí está Hay que poner más movidas de estas Espérate Ah, es verdad Se me olvida Tampoco cura tanto, eh Es un poco meh, la verdad ¡Ay, la parrilla! Que aquí podemos cocinar las cosas de tres en tres, cabeza Esa, esa es la buena ¿Cuántos lingotes tenemos? Yo tengo uno No, lo he dejado por ahí Tiene que haber uno por aquí Sí, aquí hay uno Más los clavos A ver Este no se está haciendo porque le falta madera Vale, pues me faltan seis tablones, cabeza Y un este Y un lingote Estamos yendo hacia la isla, esa Vale Pero no sé qué vamos a hacer en la isla, cabeza Si es que no tenemos para hacer el ancla ¿Y hacha tienes? No No tengo, no Hostia, es que me muero de hambre, tío Hostia, yo también Buah Fatal, eh Si no tienes para pescar Pues no Tengo un mango Me lo voy a comer Mmm Mmm No es de hambre Es de chef No es de hambre I am the storm that is approaching Proof of peace Placves in high isolation I am reclaimer of my name Lord and flame I am the place My filthy conscience and demonarez ¡Gracias!